Música Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Feliz cumpleaños Sara mi princesa mi bonita Feliz cumpleaños mi niña bella Feliz cumpleaños Sara Feliz cumpleaños Sara Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños mi niña te amo hermosa Feliz cumpleaños te amo Hola, hola 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 Hola, hola